Mi nombre es Franklin Romer Potosí, hice parte del Diplomado Postproducción para Videoclips. Trabajo en Dolce y en el área de audiovisual hace tres años. Dolce es una empresa de venta directa por catálogo, donde no solamente vendemos productos para toda la familia de moda, sino que también tenemos asesoras en todo el país. Gracias a la experiencia que he adquirido con el Diplomado, he podido de una u otra forma en mi trabajo hacer un desarrollo más profundo, dando profesionalismo a cada pieza publicitaria que hago para nuestros clientes. Y he podido adquirir herramientas que anteriormente no conocía y que ahora tengo en este momento muy pendientes en el momento de desarrollar cada trabajo que hago. Con contarles, yo tengo un hijo de seis años y me han servido tantas las herramientas de este Diplomado que hasta la misma habitación se la he decorado. Al tener más conocimientos, hago mejor mi trabajo. Y si hago mejor mi trabajo, cobro más. Hola, mi nombre es Jenny Angarita. Realicé el Diplomado en Postproducción Audiovisual en Videoclips con Confenalco Antioquia. En mi caso, que soy productora de televisión y que tengo la oportunidad de dictar un taller audiovisual en el municipio donde vivo, me permitió poder llevar esos conocimientos a los chicos que hacen parte del taller y reproducir todo lo que aprendí en el Diplomado. Y que fue muy enriquecedor no solo quedarme con lo que yo sabía, sino poder avanzar más y estar a la vanguardia con todo lo que tiene que ver en el campo audiovisual. Invito también a las personas que se animen y se vinculen a este programa, a los proyectos, a los diplomados que tiene Confenalco Antioquia, porque realmente valen la pena y se aprende demasiado. Yo te invito para que hoy mismo te acerque a Confenalco y descubra las grandes experiencias académicas que tiene para cada uno de nosotros. Y así como yo, vas a tener más conocimientos y seas más competitivo en tu trabajo. Confenalco Antioquia